Cuentan que en tiempos casi olvidados Llegó un peregrino a tierras gallegas con un remedio infalible para curar catarros y otras fiebres adurnales Dicen que mezclaba aguardiente con azúcar recién traído de las Américas Mientras calentaba la mezcla recitando su magia La medicina estaba tan buena que poco a poco salió de las alcobas Y se sumó a las celebraciones en tiempos de buenas cosechas Y en tiempos de malas Y hasta se perdió la disculpa de cosecha La gente vivía segura Reía y cantaba mientras arreglaban sus pequeños problemas Atrás quedaron sus tiempos convulsos Guerras y luchas fratricidas No muchos años después Un grupo de turistas curiosos Regateaban desenfadados con un vendedor de pescados en China En ese mismo instante Un traficante sin escrúpulos Embarcaba su último pangolín dirección a España Y un monitor de esquí en Pirineos llamaba a su trabajo para anular sus pases de la semana Meses más tarde Cunde el pánico y llega la gran pandemia que sacudirá a las certezas de los habitantes de toda la tierra Que ya no se sienten seguros Ni ríen, ni cantan Hasta que en el cambio de años reaparece la magia Una vacuna vuelve a encender la llama de la esperanza Y alguien recuerda aquella mítica medicina magra llega Que intenta volver a unir a todos Esa medicina se llama queimada Y su conjuro dice así Una, dos, tres Búhos, lechuzas, sapos y brujas Demonios, trasgos y diablos Espíritus de las nevadas vegas Cuergos, salamandras y hechiceras Hechizos de las curanderas Pobres troncos huecos Hogar de gusanos y alimanias Fuego de las santas compañas Mal de ojo Negros hechizos Olor de los muertos Truenos y rayos Aullido del perro Pregón de la muerte Ocico de sátiro Y piel del conejo Pecadora lengua de la mala pandemia Causada tras la permuta de un virus añejo Averno de Satán y Belcebú Fuego de los cadáveres ardientes Cuerpos mutilados de los indecentes Pedos de los infernales culos Bramido de la mar embravecida Que deja sucia de la cabra malparida En este caso levantaré las llamas de este fuego Que se asemeja al del infierno Y huirán las brujas a caballo en sus escobas Yéndose a bañar en la playa de las arenas gruesas Oí, oí Los rugidos que dan las que no pueden dejar de quemarse en el aguardiente Quedando así purificadas Y cuando este brebaje baje por nuestras gargantas Quedaremos libres de los males de nuestra alma Y de todo enlojamiento Fuerzas del aire, tierra, mar y fuego A vosotros hago esta llamada Si es verdad que tenéis más poder que la gente humana Aquí y ahora Haced que los espíritus de los amigos que están fuera Participen con nosotros en esta queimada Y que esta pandemia se dé por terminada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!